Son las fórmulas milagras, topadas de besos, me miran extrañas con curiosidad y ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Solita en trastes en un pobre abril, un poco acalorada, jardín de la pena, me ofreció una guitarra, cordones atados, no te enseñaré, donde dan el papel, donde dan el papel, por serán, no te dejaré, no te dejaré, por serán, no te dejaré, por serán, no te dejaré, por serán, por serán, no te dejaré, por serán, por serán, no te dejaré, por serán, lúdame, no te dejaré, por serán, me dejaré, me dejaré, me deje, por serán, Seré temblándole, acosada por las ratas, colte la tela y viví con dieciséis de humedad, contento y encerrado. No te besaré, no te besará, no te doy sed no más, no me has de oler, nunca me verás. Volador, vuelve a tu lugar. No te besaré, no te besaré. No te besaré, no te besaré. 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 No te besaré.